El día de hoy vamos a abordar un tema del cual yo quería hablar ya desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y es que por más que he buscado no he encontrado suficiente información al respecto y creo que es un tópico que da para demasiado, demasiado, demasiado El detalle es que es un tema larguisísimo y por lo mismo no quiero hacer un vídeo de una hora o una hora y media así que vamos a dividirlo en tres episodios En esta ocasión abordaremos la primera parte de este especial el turismo deportivo en México y nuestro episodio 1 Maximizando la experiencia en los estadios Antes que todo y para comenzar como debe de ser les quiero agradecer a todos, todos, todos ustedes porque ya llegamos casi a los 18 mil en este canal entonces esta comunidad va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y ahorita ya llenaríamos la mayoría de los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico Bien ahí, muchísimas gracias, esto no habré llegado hasta acá si no fuera por ustedes y vamos a seguir creciendo son la mejor comunidad y quiero agradecer personalmente a ti que estás del otro lado de la pantalla también quiero mandar unos saludos que tenía por ahí pendientes y que quedaban esperando y desde hace tiempo ya me estaban pidiendo para las próximas ocasiones, igual si ustedes quieren un saludo déjenlo acá abajo en la caja de descripción y pues con gusto todos mandaré Entonces en esta ocasión quiero agradecer y saludar a Muchísimas gracias a ustedes y a todos los demás pronto vamos por los 20 mil pronto, pronto Y bueno ya habiendo dicho esto vamos a regresar a lo que nos concierne en este episodio para comenzar este contenido voy a dejar en claro desde donde partimos y es que para quien no me conoce o quien no lo sepa a mí más que visitar estadios me gusta el turismo de hecho cada que voy a una plaza deportiva es porque estoy de visita en esa ciudad y precisamente mi gusto por esta actividad fue la que eventualmente me llevó a los inmobiles deportivos otra de mi pasión que son los deportes fue la que encaminó el canal hacia esa dirección pero creo que si no estuviera la red tan saturada ya de estos videos y demás el contenido probablemente aquí sería de turismo entonces ya habiendo dicho esto voy a contar una anécdota que tuvo lugar hace ya algunos años y que prácticamente explica el porqué de este canal y mi opinión de este gran, gran, gran tema En México estamos muy acostumbrados a que ir a un estadio se limite únicamente a llegar, sentarte en tu lugar apoyar a tu equipo durante el juego y punto, no hay más, se acabó, ya, estuvo, fue, adiós Esta es la experiencia deportiva por acá y a la que todos nos atenemos de hecho durante muchos, muchos, muchos años yo pensé lo mismo hasta que una experiencia cambió mi forma de disfrutar esta actividad y eso ya fue estando yo pues más grande y fue la primera vez que visité Dodger Stadium la casa de los Dodgers de Los Ángeles de las grandes ligas de béisbol Uno de mis sueños siempre fue conocer la casa de los Dodgers, es mi equipo favorito y desde hace muchos, muchos, muchos años yo ya le tenía unas ganas enormes El béisbol es también mi deporte preferido y por fin, después de tanto esperar, yo estaba ahí El partido comenzaba a la 1 de la tarde y yo llegué, me acuerdo, como a las 12 y media ahí afuera del estadio y recuerdo que mi boleto decía algo así como que yo estaba situado en el lado izquierdo, en el lateral izquierdo Entonces yo recuerdo haber rodeado como todo, todo el inmueble por fuera para encontrar dicha entrada Entonces por fin llegué, ingresé, compré un hot dog en el stand como más cercano de mi lugar y encontré mi asiento ¡Listo! Tres horas por delante para alentar a mi equipo y disfrutar del rey de los deportes Al final los Dodgers ganaron y yo quedé muy, muy, muy feliz Pues mi experiencia había sido muy divertida, grandiosa y 100% disfrutable Salí contento como la persona más, más feliz de todo el mundo con un sueño cumplido y una palomita más en la lista Dodger Stadium, los Dodgers se habían ganado Llegando a casa y buscando material sobre este partido me di cuenta de muchas cosas que eventualmente me dejaron con un sabor agridulce ¿Pero por qué? Si tú estuviste ahí y lo disfrutaste, se preguntarán Y es que me percaté que dentro de Dodger Stadium hay un pequeño museo de la fama con estatuas, placas, trofeos, fotografías, etc. Es gratuito y está abierto al público Un museo que como se imaginarán a este punto del video yo no visite Por otro lado encontré que existen alrededor de cuatro enormes tiendas dentro de todos sus niveles del estadio y pues yo no las vi Su oferta alimenticia no solo se limita a los hot dogs sino que existe así muchísima comida en diversos locales y restaurantes dentro de este estadio pues yo nada de eso probé, me quedé con los hot dogs Y además de todo existe una galería de arte y muchos stands fotográficos que como se imaginarán tampoco vi Y encima descubrí que existe una tradición llamada práctica de bateo ya que las puertas abren alrededor de tres a dos horas antes del juego y mucha gente llega a las zonas de jardines a atrapar home runs de práctica Pero es cuando yo dije ¿Por qué yo iba a saber todo eso? ¿Y cómo iba a tener derecho a todo eso? Si mi boleto estaba asignado únicamente al lateral izquierdo en la parte de arriba y en mi país nos tienen acostumbrados a que debes entrar por ahí sentarte y no te debes de mover en ningún momento de tu sección Y es cuando descubrí algo que prácticamente cambió mi forma de ver los deportes En la mayoría de los países donde los recintos son de primer nivel y las ligas ya son como más desarrolladas y sobre todo el turismo es una fuente tan importante de ingreso El tránsito es libre dentro del estadio Puedes subir y bajar por donde quieras siempre y cuando no ocupes un lugar que no tienes asignado Puedes dar de la vuelta al recinto en todos sus niveles ya sea para tomarte la foto para visitar todas las tiendas para encontrar toda la oferta de comida o bebidas para visitar el museo de la fama en caso de que haya uno y encima puedes encontrar por cualquier puerta y adentro tú pues moverte y ya descubrir dónde está tu lugar Y no sólo eso En el béisbol la práctica de bateo es para cualquier persona que quiera tenga el boleto que tenga esté sentado donde esté sentado cualquier aficionado es bienvenido a llegar temprano a la zona de jardines a atrapar las pelotas Todo esto que mencioné como estrategia de mercado para atraer a más gente a los estadios para atraer al turismo y para consentir al aficionado y que éste tenga gusto por regresar y obviamente lo haga más seguido y genere más ingresos Es como un ganar-ganar para todas las partes En ese momento fue cuando yo dije ¿Cómo me hubiera gustado saber todo esto? Que alguien me lo hubiera dicho o que existiera un video, un blog, algo así, no sé Haberlo sabido para maximizar mi experiencia pues yo siempre pensé y estaba acostumbrado a que en un estadio solo uno tiene que ir, sentarse y ver un partido y pues ya, solo basta eso para decir que te la pasaste bien ¿Cuál fue mi siguiente sorpresa? En todos los estadios dejaban pasar cámaras Claro, mientras no sea una cámara súper profesional está permitido porque han entendido que hay mucho, mucho turista que mucha gente va al estadio y quiere fotos o demás como recuerdo Además de que ya entendieron que en la actualidad donde un celular puede filmar en 4K y mejor que una cámara pues prácticamente ya da igual si tú llevas una videograbadora o no pues tampoco es como que puedan prohibir los celulares y además la difusión de este tipo de videos les ayuda para que más gente a través de esta plataforma prácticamente les haga promoción y esto genere mayores visitas al estadio y obviamente más ganancias Fue en ese momento cuando yo decidí abrir este canal para mostrarle a la gente cómo es la experiencia en un estadio ya bien entrados en el siglo XXI todo lo que un recinto te puede ofrecer todo lo que uno puede hacer y que por la desinformación que existe no les pasara lo mismo que a mí cuando visité Totter Stadium Yo sé que muchos no van al estadio a comer porque me lo han dicho ¿Quién va al estadio a comer? Bla, 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 bla Yo sé que a muchos les vale recorrerlo de arriba a abajo porque también me han dicho ¿A quién le importa? Una de las demás debe de llegar y sentarse a ver a su equipo Perfecto Yo sé que no todo les interesa en las tiendas oficiales porque también me han dicho Si vas y compras en los puestos de afuera está más barato Yo sé que también hay mucha, mucha gente que tampoco le interesan los museos internos Sin embargo, mi tarea creo que es enseñar todo, todo, todo Todo esto para que vean que la experiencia puede ir más allá y se puede hacer más que solo lo básico Que sepan que pueden hacerlo Y así ya, si no les interesa y solo quieren ir a ver el juego también es respetable, está padre Pero que sepan todas las opciones que hay Por irónico que suene a pesar de estar rodeado de miles y miles en un estadio, no deja de ser una experiencia personal y cada quien vive este momento como mejor le acomode De ahí que en un principio por las libertades que te dan y las reglas tan amigables que tienen yo empecé este canal con videos de juegos de grandes ligas de la MLB de varios parques que había ido recorriendo a lo largo de algunos años y ya después con el canal empezó a crecer pues ya me pasé a los de México y obviamente empecé a abarcar más deportes siendo al momento el fútbol el más popular dentro de este canal Así con el tiempo he visitado más recintos de fútbol béisbol, básquetbol fútbol americano aquí en México y he llegado a una conclusión en gran parte de este país no existe el concepto de turismo deportivo y es que la gente no tiene la culpa por supuesto que no son las directivas y los dueños que no han querido ver este enorme nicho de mercado que prácticamente se les está escapando pero bueno ese es un tema que ya hablaremos en la próxima entrega porque ya está siendo muy largo el video y no los quiero aturdir Muchas gracias por ver este video ojalá haya sido un tema que les haya llamado la atención y dejen acá abajo sus comentarios lo que opinan sus ideas y demás como harían ustedes para implementar esto del turismo deportivo y demás y si no quieren perderse las partes subsecuentes activen pues la montada campanita que YouTube ya tiene para que les avise automáticamente cuando se suba la segunda parte y pues también suscríbanse si les gusta el canal y si quieren que lleguemos pronto a los 20 mil muchas gracias una vez más ojalá les haya gustado recuerden seguir en las redes sociales que también ya se las estoy dejando por acá abajo o por acá arriba no sé dependiendo de donde se acomode mejor ya en términos de edición pero bueno las redes sociales que ya muchos las habían pedido vamos a empezar a hacer más dinámicas a través de Instagram Twitter y demás una última vez muchísimas gracias yo soy José Trujillo ojalá les haya gustado nos estamos viendo hasta la próxima gracias gracias gracias